Yo no sé si yo estoy más emocionado como miembro de la directiva del escogido o como fanático del béisbol. Pero la verdad que creo que es un día de regocijo para todos. Tenerte aquí primero en Lidón y obviamente ya de una manera muy particular con el escogido. Es algo que yo creo que los fanáticos han estado esperando. Y sé que José Miguel tiene años tratando de lograr esto. Lamentablemente este día se produjo él estando fuera. Y entonces estoy en representación de él y de la directiva y obviamente de todos los fanáticos que he escogido para darte la bienvenida a nuestro club. Y verte tener los éxitos que ha tenido fuera, tenerlo aquí en Lidón. Así que bienvenido a Lidón. Lidón.